No, pero por eso tenemos que ingresar un poquito más temprano ya, Ana. Pero simplemente al principio he mostrado un videíto, el mismo video que muestro todos los días. Sí, eso no es parte de la clase, solamente es para que ustedes, mientras que fueran sus compañeritos, yo coloco el video, ¿sí? Yo siempre en las mañanas coloco el video para que ustedes tengan sus compañeros. Además yo quiero ver a mi mamá. Sí, mi amor, ¿y la vas a ver? ¿Mamita no está contigo? No, ¿sí? ¿Dónde está mi mamita? Mi mamá se ha ido a trabajar y ahorita va a venir. Bueno, mi amor, pero la mamita va a venir, si no hay que preocuparnos, Ana, no hay que preocuparnos. Por gusto nos hacemos problemas, chicos. Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿sí? Sí. ¿Están observando, Lian, en pantalla? Unos niños que están estudiando. Unos niños que están estudiando. Muy bien, unos niños estudiando, ¿verdad chicos? Eso quiere decir que los niños también tienen derecho a la educación. Los niños tienen derecho a tener una buena educación, ¿ya chicos? Así como estamos viendo en pantalla, todos ustedes estudian, ¿verdad? ¿O acaso trabajan? ¿Ustedes trabajan? No, ¿verdad? Ustedes estudian, hacen sus tareas, ¿no es cierto? Todos los niños tienen derecho a una educación. A continuación, ¿qué observamos James? A ver James, ¿qué estamos observando? Algunos chicos que están jugando. Algunos niños jugando. ¿Y estos niños están felices o están tristes? Felices. Felices, ¿verdad? Los niños chicos tienen derecho a ser felices, ¿sí? Tienen derecho a la libertad. Así como estamos viendo en pantalla, todos los niños tienen derecho a la libertad, a disfrutar, a jugar. Ser libremente, ¿sí? Hacer felices, ¿no chicos? Así como ustedes. ¿Ustedes son felices? ¿Sí? A ver, Micaela, ¿tú eres feliz, Micaela? Sí, dice Micaela. ¿Lian, ¿tú eres feliz, Lian? Sí, ya ves, Lian también es feliz. A ver, ¿Dana es feliz, mi amiguita Dana? Muy bien. James, ¿es feliz, mi amiguito James? ¿Sí? Oh, no, James. Sí, dice mi amiguito James. Muy bien. ¿Verdad? Todos los niños son felices. ¿Por qué? ¿Por qué? Están con su mamita, están con sus papitos, tienen a su familia, ¿verdad? Tienen salud, tienen alimento, tienen educación, tienen amor, tienen hogar, ¿verdad? Por eso son felices. A ver, ¿qué estamos observando en pantalla, Dana? Ah, una familia. Una familia. ¿Una familia? Seguro que será una familia. A ver, Dana, observa bien. ¿Todas estas personas tendrán las mismas características? No. No, no, algunos diferentes, ¿verdad? A ver, yo veo aquí una niña con pequitas. Veo aquí un niño morenito, ¿verdad? Veo aquí un niñito que está en silla de ruedas, ¿no es cierto? Eso nos quiere decir, chicos, que todos los niños tienen derecho a la igualdad. Tienen derecho a ser tratados iguales, ¿sí? No por el hecho que el niño esté en esta silla de ruedas lo vamos a tratar diferente, ¿no? Todos los niños tienen derecho a ser tratados de igual manera que ustedes, ¿sí? No por el hecho que este niño sea morenito yo lo voy a discriminar, le voy a decir, no, contigo no voy a jugar. No, esto está muy mal, ¿sí? Todos los niños tenemos derecho a ser tratados iguales porque somos iguales, ¿eh, chicos? Esto es derecho a la igualdad, ¿sí? A no discriminar. No debe ocurrir la discriminación. Todos somos iguales, ¿sí, chicos? Muy bien. A continuación, a ver, ¿qué estaremos viendo en pantalla, Micaela? ¡Oh, mira! Viendo en pantalla, Micaela. ¡Mira un gordo! ¡Es un señor haciendo al niño trabajando! ¡Muy bien, Micaela! Estamos, chicos, estamos observando en pantalla a un señor, ¿eh? Un señor que está haciendo para un niño, ¿verdad? Este señor aquí lo está mandando, a este niño que lleve toda esta tierra, mira, lo está mandando. Chicos, ¿y eso de eso estará bien? No, ¿verdad? Está mal porque los niños no deben trabajar. ¿Acaso ustedes trabajan? No, ¿verdad? Ustedes no trabajan. Ustedes están en casita. Ustedes solamente se dedican a estudiar, a jugar, a divertirse, ¿verdad? Pero este niño no, chicos. Pero hay situaciones, a ver, hay situaciones en que los niños, hay niños que no tienen los mismos derechos de ustedes. Hay niños que no tienen los mismos derechos que ustedes. Hay niños que no van al colegio. Hay niños que no tienen alimento, no tienen nada que comer. Hay niños, hay niños que no van a la escuela, ¿verdad? Hay niños que no van a la escuela. Hay niños que no van al doctor, que están enfermos y no tienen con qué ir al doctor. No tienen plata, su mamá o su papá no tienen plata, no saben cómo llevarle al doctor. Y ese niño está mal, ¿verdad? Hay niños que no tienen nada que comer, chicos, ¿verdad? Hay niños que no tienen nada que comer. Por eso siempre la mamita les dice que tienen que comer toda su comida. Ya, chicos, no hay que desperdiciar la comida que mamá les da. Porque hay otros niños que quisieran tener lo que ustedes tienen, ¿sí? Hay niños que quisieran tener lo que ustedes tienen, ¿ya? Hay otros niños que no tienen casa. Hay niños que viven en la calle. ¿Alguna vez, chicos, cuando ustedes han salido, por ejemplo, a pasear con mamá y papá, ¿han visto a un niño en la calle vendiendo dulces? ¿Alguna vez han visto eso? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice que se ha visto a un niño vendiendo dulces en la calle? ¿Nadie? ¿Nadie? Pues les cuento que yo sí, yo he visto varias veces a varios niños vendiendo en la calle, chicos. Y estos niños que trabajan en la calle no tienen los mismos derechos que ustedes tienen, ¿sí? Por eso, ustedes tienen que disfrutar lo que ustedes tienen, ¿sí? Tienen que disfrutar. Estos niños no van al colegio, no se alimentan bien, ¿ya, chicos? Y lo poco que ganan, y lo poco que ganan sus moneditas lo gastan en su alimento, ¿ya, chicos? Por eso, hay que obedecer a mamá, hay que obedecer a papá, ¿sí? Muy bien, a ver, todos estos derechos de los cuales nosotros hemos hablado el día de hoy, ¿ustedes tienen ese derecho, chicos? Sí, ¿verdad? Todos tienen estos derechos, ustedes han nacido, cuando han nacido, ¿qué ha pasado? La mamá o papá les han puesto sus nombres, ¿verdad? Le han puesto Danna, mi amiguita Danna, Belén, le han puesto su nombre a Isla, le han puesto su nombre a Risha, le han puesto su nombre a Belén, a Micaela, ¿verdad? Esos son sus derechos. ¿Qué es lo que ha pasado en el día de la casita? ¿Verdad? Un niño, su familia, los niños tienen derecho a una buena familia, a una buena alimentación, a un buen cuidado, ¿verdad? A estar bien, a estar sanos. También los niños tienen derecho a una buena educación, ir al colegio, ¿ya, chicos? A ser felices, a ser libres, a disfrutar libremente mediante los juegos. Y también derecho a la libertad, ¿ya, chicos? Derecho a la libertad. Esta imagen que estamos observando se llama explotación. Este señor está explotando a ese niño con el trabajo, lo está haciendo trabajar, ¿sí? Y eso no debe suceder, ¿ya, chicos? Ustedes tienen que disfrutar, ustedes tienen que tener todos esos derechos de los cuales nosotros hemos aprendido el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a preguntar, a ver, a cada uno de ustedes. Me va a decir cada uno de ustedes un derecho que hemos aprendido el día de hoy, ¿sí? A ver, vamos a empezar con quién. A ver, a ver, a ver. ¿Qué niño estará atento? Con Dana. A ver, vamos a empezar con Dana. A ver, Dana. Quiero que me diga un derecho que hemos aprendido el día de hoy. A ver, ¿qué derecho tiene un niño? A ver, ¿qué derecho tiene un niño? Un derecho a... ¿Eh? Un derecho a... Es lo que ustedes tienen, chicos. Lo que ustedes tienen, chicos. ¿Ustedes cómo viven? A ver. Derecho a un nombre, ¿verdad? A ver, díganme un derecho, Dana. Un derecho de usted. A ver. Derecho a que los niños no estén trabajando. Ah, los niños no deben trabajar, ¿verdad? De hecho, a no ser explotados, a no trabajar, ¿verdad, Dana? Porque usted no trabaja, ¿verdad, Dana? Usted está en casita. La mamá la cuida o la mamita o la tía la cuida, ¿verdad, Dana? Usted no trabaja. Ustedes deben estar en casita, chicos. A ver, Micaela, a ver, Micaela, ¿me puedes decir un derecho, Micaela? A ver, ¿un derecho, Micaela, que ya hemos aprendido el día de hoy? Hacer felices y jugar. Muy bien. A hacer felices, a disfrutar, a vivir libremente mediante los juegos, ¿eh? Chicos, nadie le puede negar a ustedes a jugar. Nadie le puede decir, no, 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 no jugar. Nadie, porque ustedes tienen derecho. Ustedes tienen derecho a disfrutar, a jugar, a divertirse, ¿sí? Muy bien, Micaela. A ver, otro derecho que hemos mencionado el día de hoy, James. A ver, otro derecho. ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué derecho tienes tú? A ver, James. Tengo, tengo, tengo más amigos. Muy bien, muy bien, James. Todos los niños tienen derecho a tener una familia, ¿verdad? Una familia que lo quiera, una familia que lo ame, ¿verdad, James? Comer. Comer. Comer también. Todos los niños tienen derecho a una buena alimentación, ¿verdad? Sí. Bien, James. A ver, Lía. Otro derecho que tengan ustedes. A ver, ¿qué más derechos tienen ustedes? A ver, Lía. Estudiar. Muy bien, Lía. Muy bien. Todos los niños tienen derecho a la educación, a estudiar y a chicos. Muy bien, Lía. Muy bien. Todos los niños tienen derecho a estudiar. A ver, Ismael. ¿Pueden decir un derecho, Ismael, que hemos aprendido el día de hoy, Ismael? ¿Qué derecho tienes usted, Ismael? Aquí va tu audio, amor. Aquí va tu audio. Sí, los niños, mí. Sí. Muy bien. Ser libres, ¿verdad? Ser libres, disfrutar libremente por los juegos, ¿verdad, chicos? Nadie, como les dije anteriormente, nadie les puede negar a ustedes. Nadie les puede decir, no, tú no puedes jugar. No, tú no puedes jugar. No, porque todos los niños tienen derecho a jugar. Pero no se juega en la hora de clases, ¿sí? Ahí estoy viendo algunos niños que están jugando en la hora de clases, chicos. En la hora de clases no se juega, sino cuando tenemos nuestros momentos libres, ¿sí? Cuando no estamos haciendo nada y sí podemos jugar. Pero mientras estamos en clase, no se juega, ¿ya, chicos? Tenemos que escuchar a la maestra. Muy bien. A ver, ¿quién falta, Belén? ¿Me podrían decir un derecho del niño? ¿Cuántos derechos tenemos, chicos? Para tener nota. A tener una buena vestimenta también. Muy bien, Belén. Todos los niños tienen que tener una buena vestimenta, ¿verdad, chicos? Bien, eso no lo han mencionado en la clase, pero también todos los niños tienen derecho a una buena vestimenta. A tener una casa. A tener una casa. Muy bien, a tener un hogar. Chicos, todo lo que tienen ustedes en casa, todo lo que tienen es su derecho, derecho a nacer. Mamá, 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 mamá. Derecho, a ver, chicos, derecho a nacer, derecho a un hombre, derecho a tener una familia, derecho a tener un hogar, derecho a tener una buena alimentación, a un buen cuidado que los papitos le lleven al doctor, ¿verdad? Derecho a la igualdad, a no ser discriminados. Todos ustedes tienen que ser tratados de manera igual, ¿sí? No, no hay que discriminar. Sí, derecho a la educación. Mamá, 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 mamá. ¿A qué, Belén? A la educación, ¿me dice, Belén? Ajá. Muy bien, derecho a la educación también, chicos, pero también ustedes, como tienen su derecho a la educación, ustedes tienen que aprovecharlo. Tener un hombre. Muy bien, chicos, como les decía, a ver, escúchame un ratito, Belén, ustedes tienen derecho a la educación, ¿verdad? Por eso, ustedes como tienen derecho a la educación, ustedes tienen que aprovechar, ya que sus papitos, ya que sus papitos los han puesto en un colegio, Ustedes tienen que aprovechar, tienen que aprender, tienen que prestar atención, chicos, cuando, cuando realicemos la clase, ¿sí? Ustedes tienen el deber, el deber de escuchar, prestar atención, ya, chicos, muy bien. Además, me decía, Belén, derecho a tener una casa, ¿verdad? Tener un hogar. Muy bien, Belén, todos, todos ustedes tienen sus derechos, ya, chicos, todos ustedes tienen sus derechos, ¿ya? Y lo que no debe suceder, lo que no debe suceder es que ustedes trabajen. Los niños no deben trabajar, ya, chicos, los niños no deben ser explotados, ¿sí? Pero si la mamita o papito les mandan a hacer algo ahí en casita o les dicen, no sé, ayúdame con esto o, no sé, o vea la tienda o límpiame esto o tiende la cama o limpia esto, ustedes tienen que obedecer porque es su deber, ya, chicos, porque también tenemos que apoyar en casa. O sea, tienen que ayudar en casa porque ustedes ya están creciendo, ustedes ya son niñitos grandes, ¿verdad? Y ustedes tienen que apoyar en casita de la mamita, ¿ya, chicos? Muy bien, el día de hoy hemos visto el tema de los derechos del niño, los derechos del niño, ¿ya, chicos? Todos ustedes tienen derechos. Yo también tengo derechos, ustedes también tienen derechos, ¿ya, chicos? Muy bien, a ver, vamos a dejar la tareita. La tareita está en la página 113 y 115 del libro de personal social, ¿sí? 113 y 115 del libro de personal social, ¿ya, chicos? ¿Ya apuntaron la página? A ver, Lía, ¿sí? 113 y 115 del libro de personal social, ¿ya, chicos? El día de hoy hemos visto acerca de los derechos del niño, ¿sí? Los derechos del niño. Muy bien. Ahora sí, chicos, me voy a despedir y con ustedes, a ver, nos volvemos a ver el día de mañana, ¿ya, chicos? Nos vemos, Picaela. Hasta luego, Lía. Listo, yo quiero decir algo. A ver, dígame, dígame, Ismael, ¿qué pasó, Ismael? A veces yo ayudo a mi mamá a lavar los platos. Ah, muy bien, Ismael, muy bien. Debería ayudar a la mamita, muy bien. Está muy bien que apoyes a tu mamá, Ismael. Así debemos ayudar a nuestra mamita a hacer los quehaceres de la casa. Dime, Micaela. Yo solo estaba lavando los platos, siempre. Muy bien, muy bien, Micaela. Y me gustaba lavar todos los platos. Muy bien, Mica, muy bien. De esa manera nosotros ayudamos a la mamita, ¿no? Micaela está muy bien que laves los platos en la casa, muy bien. Tú y Gaelito lo tienen que hacer, ¿ya, chicos? Tú, este Micaela y Gaelito también. Los dos tienen que ayudar a mamita y a papito a realizar los deberes, ¿sí? Micaela, ayudar a mamá, ayudar a papá en alguna cosita, ¿sí? Muy bien, Mica. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora sí nos despedimos, ¿sí? Nos vemos. Hasta mañana, James. Hasta mañana, Rishba. Y también, Rishba. Micaela, Micaela, Ismael. Chao, chicos. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, Dana. Chao, Micaela. Nos vemos. Chao. Chao, chicos. Hasta mañana. Chao, Guita. Chao, Guita. Chao, Guita. Chao, chao. Chao.